Este es un saludo para Under Perú, la mejor radio de reggaetón nacional. Holy Man, el producto, con trayectoria. Jauri Indajau sigue escuchando la radio número uno de reggaetón, Under Perú. Flowperuano.com Estamos aquí en el cielo, en el primer aniversario de Mente. Jauri Indajau es en la casa. Jauri Indajau es en la casa. Yo, yo, Tony Sandungueo. Oye, esta es la compañía Sand Récord. You know, el dúo del excelente Flow saludando a Under Perú. Si sabes, la mejor radio de internet, chequealo, nuestra música. You know, check it out. Wow.